Así canta la hija de Bimba Bosé, que ya ha lanzado su primer, single, El Mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Dora Postigo, la hija de la fallecida Bimba Bosé y Diego Postigo, tiene tan solo 14 años, pero ya tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en la vida. Este primero de marzo la joven ha estrenado su primer single, Sabine Star, con el que ha demostrado que es digna sucesora de su madre. A lo largo de estos meses la joven ha ido compartiendo en sus redes sociales algunas pequeñas canciones con las que dejaba claro su gran calidad vocal. En todo este tiempo ha tenido el apoyo constante de su familia, que se ha convertido en sus mejores fans. De hecho, tanto su padre como su tío, Gorka Postigo, no han dudado en llenar sus cuentas de Instagram de publicaciones y vídeos en los que se puede ver a toda la familia súper emocionada con el estreno del single. Desde niña la música ha sido una de sus grandes pasiones, principalmente gracias a sus padres que formaron juntos el grupo de cabriolets, pero también le debe mucho a su tío, Miguel Bosé, con quien Bimba creó el aplaudido tema como un lobo. El año pasado Dora protagonizó la campaña de Levis con la firma David Delfín, creada por el mejor amigo de su madre y de la que fue musa durante toda su vida. Los homenajes a la mujer que le dio la vida no terminan ahí. Hace unas semanas decidió cambiarse el nombre en las redes sociales para acercarse mucho más a Bimba, dejando el postigo paterno en un segundo plano para incorporar Salvatore, el verdadero apellido de su madre. Con él firma este primer single, que está disponible en plataformas tan importantes como YouTube y Spotify. Oye, que no hay ningún hijo de los del mundo de la cultura, que tenga vocación de fontanero o soldador o fresador, pero tampoco salen profesionales en métodos.